Y... muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal, soy Spinit y hoy estamos a día 6 de agosto de 2023, perdón, por el gallo. Y nada, hoy vamos a continuar donde lo dejamos ayer, ¿vale? Que fue aquí intentando llegar a otro barco para conseguir las terceras elitras, o los terceros elitros, no sé si eran elitros creo. Venga, subidme. Vale, el barco está ahí. Vale, ya vamos aquí arriba. Se han vuelto locos, ¿eh? Ya está. Ya no quiero que me deis más. Vemos qué más tenemos por aquí, vale, 8 más, esto, una pala de hierro, pala de hierro, o sea, pico de hierro, perdón, botas de hierro, botas de hierro, nada, no me sirven para nada. Lo dejaremos así, le vamos a poner las elitras. Vámonos rápidamente, que no nos vea. Sí que es verdad que podría bajar ya un poco los chunks. Voy a bajar los chunks, chicos, perdonad. A 16, perfecto. Y ahora tenemos que llegar allí. Voy a hacerlo con perla de ender, ¿vale? Porque no me fío de hacerlo... De hacerlo con las elitras. Vale, perfecto. Aquí estamos de nuevo. Esto no nos hace falta. Matamos al señor shulker protector de las elitras. ¡Ojo! Siete más. Y más. Y más. Y menos. Y casco de diamante, caca de la vaca. Pero bueno, bueno. Y otras elitras más. Ya tenemos tres, chicos. ¡Pim, pam! Voy a mirar cuánto hierro tengo porque creo que ya tengo el hierro suficiente para poder juntarme. Aunque bueno, es que realmente me vale la pena. Me vale la pena realmente juntar... O sea, hacerme un yunque. A ver, tengo para hacerme el yunque. Me vale la pena juntar esta con esta. Hombre, si rompible tres, reparación, derribar. Sí que me vale la pena, ¿no? Sí que me vale la penita, creo. Vámonos que nos vamos. Ponemos esto aquí y hacemos uno, dos y tres bloques y un yunquiño. En total son hierros... Vale, así son cuatro y supongo que así me dará diecisiete, ¿vale? Pues nada, pues cuatro. Vale. ¿Qué más? Esto es irrompible. Fortuna, eficiencia, vale. ¿Cuántos diamantes, por cierto, tengo ya? Diecisiete más siete, veinticuatro. Es espectacular, chicos. Vale, otra elitra más. La cabeza del dragón que, por cierto... Vale, no, ha sido la primera, la que me he olvidado. Dieciséis caparazones de shulker. Y esto por aquí y esto por allá. Bueno, bastante bien, ¿eh, chicos? Está siendo una recolección bastante, bastante buena, sinceramente. Así que es verdad que ya me estoy quedando sin flechuncias, pero bueno. Espera, el hacha, por favor. Y nos lo llevamos también, obviamente. Este me lo voy a coger, ¿vale? Porque al final, los que estén vacíos me los voy a ir cogiendo. Porque al final, pues, 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 pues es interesante tenerlos. Y de aquí, pues, voy a coger también las pociones, ni que sean. Voy a coger la... La cabecina del dragónzinho. Perfecto. Cagaste. Vale, me voy a ir aquel allí. Así que vamos a ir rápido. Y cuando se nos acabe el de esto, le doy a las editas y yo creo que llego. Ahí estamos. A ver, porque aquí seguramente también van a cosas ricas, ricas, ricas. Primero voy a recuperar. Porque estoy, como podéis ver, estoy bastante, bastante jodidillo de vida. A ver, yo creo que si voy aquí corriendo no me dan. ¿Veis? Así no me pillan. Más hierro. Más oro. Vale. Y, ojo, afilado 4 y rompible 3 y derribar. Ojo. Vale, solo me subiría lo que es el afilado 4. Me sirve. Vale, pico de hierro, pico de diamante con toque sedoso. ¡Vamos! Esto, vamos. Para mí es vida esto. Un pico de hierro con toque sedoso. No lo quiero ganar. Para mí es vida, chicos. Un pico con toque sedoso es vida. O sea, es todo lo que necesitaba. Encima reparación. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más podemos pedir? Vamos a ver qué más encontramos por esta enciencia. O sea, por esta en city. Vale. Aquí ya la hemos... Esa ya la hemos pasado. Voy a mirar qué más. Aquí debe de haber también cosa buena. Así que ahora iremos... No, creo que esta es la primera que he visto, ¿verdad? Aquí he entrado. Ah, aquí abajo creo que hay otra. Otra de las buenas, creo, ¿eh? Diría que... No lo sé. Pero bueno, ahora iremos a por ella. Ya está. Sí, creo que sí. Creo que ahí tiene la entrada esa típica. De estas... De estas que tienen cosas buenas. Ah, pues no. No, no. Pero bueno, igualmente vamos a ir, ¿eh? No os creáis que vamos a dejarla de lado. Vale, y yo creo que después de esto ya nos iríamos para nuestra casita. Vale, yo considero que ya hemos conseguido cositas muy ricas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, sí, tenemos... Mira, el cofre de Ender Chess ya lo cogeremos. Me faltaría saqueo, eso sí. Pero bueno, ya lo conseguiremos. Veamos. Pala de diamante. Hostia, pues la pala me la voy a llevar. Por lo que es, simplemente... Y aquí ya vamos a empezar a poner cositas porque ya... Ya podemos llevarnos el Ender Chest. Ya no lo podemos llevar tranquilamente. Entonces ya, pues, no tenemos miedo. Voy a dejar todo lo que no necesito, ya sabéis. Voy a dejar también los Shulkers, ¿vale? Por lo que pueda pasar, pues ya tenemos todo guardado en un Ender Chest. Todo lo importante. Toqueciño sedoso. ¡Oh, qué rico, papi! No os podéis llegar a imaginar lo que me gustan los picos con toque sedoso, ¿eh? No os lo podéis imaginar. Vale, vamos a ampliar otra vez la vista. Y yo creo que ya os digo, ¿eh? Yo creo que ahora ya desde aquí ya nos vamos a ir. Porque creo que ya no nos merece la pena. Vale, ahí hay una salida. Ahí hay una salida. Creo que ese ya lo hemos pillado. Y si no, pues bueno, ya volveremos. Me voy a ir a aquella salida. Y ya está. Vale, yo creo que... No nos podemos quejar. En absoluto no nos podemos quejar. Vamos, para nada. No llego, no llego. Y casi. Vale, tengo el Ascender Pearls. Correcto. Aquí estamos. Y nos vamos, vamos, que nos vamos, chicos. ¿Por qué me he metido por aquí? Si se puede saber. Si es por aquí. Pues bueno, chicos. Ahora vamos a coger el huevito del dragón. Y ahora sí que sí, ya nos alabamos de aquí. Le damos un golpecito para que se tepee. Hola, ¿qué tal? Ponemos antorcha. Y señor huevo se viene... ¡Ay, lo he picado sin querer! ¿Dónde se ha ido? Aquí. Le piqué sin querer, señor. No lo hice queriendo. Ahora sí, ¿eh? Venga, dámelo, papi. ¡Dámelo, dámelo! Creo que queda algo de nivel por ahí. Pero bueno, creo que no. La experiencia está en el 0-0 ahora. Lo que voy a hacer es eso, ¿vale? Es entrar. ¡Nos hemos pasado Minecraft, chavales! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Lo saltamos, obviamente. Es tontería. Vale, ahora estamos aquí. Como tenemos shulkers, me voy a llevar todo esto. Porque tenemos también plantillas aquí ricas. Vale. Uy, voy a decir... ¡Eso no lo he dejado! ¡Ay, que me he cagado, chicos! Vale, este sí que lo tengo vacío. Metemos todo lo que vemos aquí. Vale. Ahora ya nos podemos llevar este. Nos podemos llevar esto. Y nos cabe el Ender Chess, ¿no? Vale. Pues vamos a romper la cama. Nos volvemos a meter, volvemos a salir. Y así apareceremos en 0-0. Y estaremos cerca de nuestra zona. No, sin antes comer un poquito. Pues realmente... Vale. Hace falta. Creo que no hemos pasado de día, ¿no? Nos vamos para allá. Y ahora ya os digo, apareceremos en 0-0. O cerca del spawn principal. Cogeremos más nivel, que es el que se mete por el portal. No sé si sabéis que cuando... Cuando de esto, cuando... O sea, cuando matas al dragón. Hay mucha experiencia que se mete dentro. Entonces cuando te... O sea, cuando te mueres. O sea, cuando te metes por el portal. Y no tienes una zona de spawn. Apareces en 0-0. Y consigues... El nivel... Restante. O al menos eso debería pasar. Que parece que no, ¿eh? No lo noto, al menos. No lo veo. A ver si está por algún lado. No lo veo, ¿eh? Pues no. Igual lo he cogido todo, ¿ves? Bueno, no pasa nada. Vale. ¿Dónde tenemos que ir, chicos? No recuerdo, ¿eh? Podría que es por allí, ¿no? No recuerdo cuáles son las coordenadas de mi casa. Así que, muy bien. Pero yo diría, me suena al menos que es por ahí. Me suena, no sé, vagamente. No recuerdo si es menos-menos. Si es más-más. Si es menos-más. Más-menos. No recuerdo, sinceramente. Creo que es aquí, pero... Por cierto, chicos. Ahora que me acuerdo. Ya he podido recuperar la cuenta principal, ¿vale? La de Spinit. Y gracias a eso... Un momentito, que tengo que bajarlos. Y gracias a eso ya puedo volver a usar el Minecraft en móvil. Así que, en el siguiente capítulo ya meteremos a nuestra cuenta aquí arriba, aquí dentro. Pues en serio que no me acuerdo dónde era, ¿eh? Ya buscaremos... Ya buscaré en los otros vídeos, ¿vale? Porque es que ahora mismo estoy súper perdido. Como se está haciendo de noche, pues dormiremos, pasaremos un nuevo día. Y así, pues... Porque ahora mismo es lo que os digo. No recuerdo dónde estoy. ¿Puede ser por aquí? ¿Puede ser? Sí. Sí, esa es mi zona. ¡Sí! Va, explotó. Pues nada, ¡vámonos volando! ¡Yuhuu! Volvemos a nuestra zona, victoriosos, después de haber matado al Draconsinho. Y después de haber conseguido tres elitras y varias cositas. Así que, chicos, días muy buenos, la verdad. ¿Veis cómo es lo que os dije, chicos? Que los primeros días serían malillos, pero después hemos... Oye, 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 oye. Oye, pero... Relájate. Pues vale, chicos, perdón por ese corte extraño que he tenido que hacer. Porque es que justo me ha llamado mi mujer y... Y he tenido que cortar rápido porque, claro, suena muy fuerte. Vale, chicos, pues ahora sí que sí, nos vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Espero que os haya gustado estos días. Y mañana volvemos a la rutina de mejorar nuestra zona y empezar a conseguir ya cositas más chetadas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Y nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós.